Habla un poco de esas noches en que no baja la inspiración Escribiendo no me sale nada Agarro otra hoja puesta en la ventana Un paso de boca y una pantalla Nada sale, todo calla Apuesto poco a poco voy buscando data No me sale ver tan como escucho nada Una mentira que me llega Otra cosa que se niega Aparte de creer es saber Aunque lo hagas no lo va a entender Si es que creciste vos lo podés ver Que ignorantes siempre hay por leer Este es el sonido que nadie escucha Esta es la letra que no le gusta Frío como el mar Triste como la lluvia Y denso como el sol Blanco como la luna Y me podés decir Si tirarme a la pileta Sacar un disco O dedicarte una letra Sé que haces Sé que haces No salís de mi cabeza Yo lo sé bien No estoy hecho para ella Y de a poco se enciende El cuerpo y la mente Yo no soy quien vende Las cosas que dicen afuera Que en la máquina de la vuelta Hagamos lo que yo no pueda Que opinen todo lo que quieran Ya fue Leo Muchas gracias No salió Gracias por ver el video Gracias por ver el video